Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, Daniel, muy bien. Bueno, ¿hay algunos números, o hay números positivos de la economía brasileña? Sí, al fin, era esperado, ¿no? Era esperado, ¿no? En algún momento Brasil iba a tener que salir de la recesión y empezar a repuntar. Los datos igual, de todas formas, no fueron tan saludables como se esperaba, pero obviamente se están entrando en terreno positivo y eso es una muy buena noticia para la Argentina, ¿no? A eso te quería preguntar, ¿cuánto repercute en la economía argentina estos números brasileños? Y pensemos que Brasil es el principal comprador de productos y servicios de la Argentina, más o menos un 25 o 30% de la balanza comercial de la Argentina con el resto del mundo está concentrada con Brasil. Por lo tanto, si a Brasil le va bien, eso nos tracciona. Cuando a Brasil le va mal, tracciona pero en contra, porque a ellos le sobran productos y tratan de venderlos en la Argentina. Entonces, a la Argentina le conviene que por un lado la demanda, que Brasil repunte, empiece a crecer, porque entonces le va a demandar tanto bienes de consumo, alimentos, como también fundamentalmente automotores, ¿no? Claro, bueno, hace unos meses atrás charlábamos con vos y hablábamos de datos negativos en cuanto a la industria de la automotriz, y mucho tenía que ver Brasil, etcétera. Hoy los números en cuanto a la venta de autos en Argentina, yo te diría que están en el podio, ¿no? Sí, claramente. Los datos de patentamiento, mañana seguramente van a salir los datos de producción, pero los de patentamiento, las ventas de automotores en agosto fueron impresionantes, casi 85.000 unidades, ya están en un ritmo de cercana a un millón de unidades, un mercado impresionante, como en las mejores épocas. Es bien producto también de que veníamos de años muy flojitos, entonces había una demanda retraída porque las condiciones financieras del crédito, etcétera, no eran favorables, ahora todo eso cambió y hoy prácticamente el 40% de los autos que se venden se hacen con prenda, o sea, con crédito. Y eso es una buena noticia porque facilita mucho la compra, incluso hay bancos como en Ciudad, pero también hay otros que se van a empezar a sumar, están empezando a dar créditos ajustables, no solamente para hipotecarios, sino también para prendarios, para consumo personal. Bueno, algo similar pasa con las motos, Daniel. Claro, entonces eso facilita porque te baja enormemente la cuota, si bien es una cuota real positiva porque está ajustada por inflación, por lo menos es inferior a la tasa de interés y eso alivia mucho la cuota y facilita el acceso al mercado de más gente. Estos autos que se venden hoy en Argentina en relación a esta cantidad de patentamientos, se producen en Argentina, se ensamblan en Argentina, se importan, hay un mix, hoy hablaba que se vendieron muchos Porsche, algunas Ferrari, estamos hablando de altísima gama, pero después el auto, no sé, el más vendido, el Gol o los dos Fiat, esos autos de clase media, ¿de dónde vienen? ¿De Brasil? Básicamente vienen de Brasil, prácticamente de cada tres autos que se venden en la Argentina en números redondos, dos son brasileños y alguna pequeña proporción mexicanos, europeos o estados americanos, pero básicamente es mercado brasileño. Entonces la Argentina le está comprando mucho a Brasil porque tiene una demanda muy fuerte en este momento local de esos productos chiquitos que se producen en Brasil y todavía la demanda de los autos de alta, de mediana gama y alta, que es donde la Argentina produce algo, todavía no hay tanta demanda fuerte. Sí, lo que está muy dinámico es el mercado de las pick-ups y camiones. Camiones es una buena noticia porque es un indicador de inversión, quiere decir que la actividad se está moviendo. Y las pick-ups porque se están vendiendo no solamente a México, a Estados Unidos, a Colombia... India y China, me decían de Volkswagen hace poco. Exactamente, o sea, la Argentina está siendo muy competitiva en ese rubro y eso es una muy buena noticia. Bueno, y ahí tenés leasing también, como instrumento para comprar utilitario, ¿no? Claro, eso lo usan las empresas. El leasing es una suerte de alquiler de la unidad cuando la compras, pero cuando la tomás, pero te dice el... Opción a compra. La opción a compra. O sea, aparte de lo que estuviste pagando por el alquiler de ese auto durante dos años, te lo computan a cuenta de precio, con lo cual te ahorrás un 25, 30%. Y aparte la cuota la podés desgrabar ganancias e IVA. Y aparte, sí, claro. Y por eso son para contribuyentes de altos ingresos. Bueno, pero a ver, la compañía que compra la flota de vehículos, etc., no deja de ser... En el número final, esos concesionarios son camionetas que vendieron. Sí, 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 eso lo suma y está muy dinámico. Y bueno, así que la economía se está recuperando todavía. Los índices de actividad, si bien vinieron muy bien, tanto construcción como industria, todavía no están en los niveles de igual mes de junio. O sea, el año pasado había una fuerte caída y hoy se está revirtiendo esa caída. Pero se calcula que ya a partir de octubre, noviembre, o en el mejor de los casos, primeros meses de 2018, ya la economía debiera empezar a crecer. O sea, superar el nivel de dos años atrás, ¿no? Abrazo grande, Daniel. Gracias. Que sigas muy bien, Eduardo. Un abrazo. Daniel Estico.